Saludos, soy Anon5598, hoy quiero compartir esto con ustedes. Nos encontramos en un momento único en nuestra historia, el auge del internet y la tecnología informática han contribuido a una tasa sin precedentes de prosperidad para el primer mundo. Hemos creado para nosotros mismos un imperio sin igual, una red global de comercio y comunicación constante, una nueva era de avances tecnológicos. Hemos recorrido un largo camino desde nuestras humildes raíces en la revolución industrial. Ahora somos pioneros en las nuevas fronteras digitales, ampliando nuestro dominio del mundo cuántico a los confines del espacio. Y, sin embargo, el imperio se enfrenta la crisis, la recesión mundial, la creciente pobreza, la violencia rampante, la corrupción política y las amenazas a la libertad personal. Como en otros tiempos de crisis, las viejas historias han comenzado a repetirse. Las medias verdades, esta vez repetidas cada noche en las noticias, hacen eco a través de internet, el imperio es fuerte, el cambio es poco prudente, los negocios son la respuesta a todo. En tiempos de incertidumbre hay quienes tratan de aumentar la confusión, para aprovecharse de nuestras inseguridades y temores. Tratan de mantenernos divididos para su propio beneficio. La estrategia dominante toma muchas y muy convincentes formas, izquierda y derecha, cristianos y musulmanes, blanco y negro, santo y pecador. Pero algo inesperado está sucediendo. Hemos comenzado a contarnos unos a otros nuestras propias historias. Compartimos nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros demonios. Cada segundo, día tras día, a todas horas, los detalles de nuestras vidas en esta tierra fluyen a lo largo del mundo. Vemos la vida de los demás retransmitida en nuestras salas de estar. Empezamos a entender las consecuencias de nuestras acciones y el error de las viejas costumbres. Comenzamos a cuestionar los viejos paradigmas que dicen que estamos hechos para consumir, no para crear, que el mundo es a nuestra semejanza, que las guerras son inevitables, que la pobreza ocurrirá siempre. A medida que aprendemos más acerca de nuestra comunidad mundial una verdad fundamental ha sido redescubierta, no somos tan diferentes como pueda parecer. Todo ser humano tiene sus fortalezas, debilidades y emociones profundas. Anhelamos el amor, la risa el amor, tenemos miedo a estar solos y soñamos una vida mejor. No puedes quedarte sentado en el sofá viendo la televisión o jugando a la videoconsola, mientras esperas una revolución. Tú eres la revolución. Cada vez que decides no ejercer tus derechos, cada vez que te niegas a escuchar otro punto de vista, cada vez que ignoras el mundo que te rodea, cada vez que gastas un dólar en un negocio que no paga un salario justo estás contribuyendo a la opresión y a la represión de la mente humana. Pero tienes opciones. La opción de tomar el camino fácil, el camino conocido, el camino de la sumisión. O la opción de levantarte, de salir a la calle y hablar con tu vecino, de uniros a nuevos grupos para crear un cambio dudadero y significativo para la raza humana. Una revolución pacífica, una revolución de ideas, una revolución del arte. El siglo XXI como un siglo de iluminación. Un movimiento global para crear una nueva era de tolerancia y comprensión, de empatía y respeto. Una época de desarrollo tecnológico sin trabas. Una era de intercambio de ideas y de cooperación. Una época de expresión artística y personal. Podemos optar por utilizar las nuevas tecnologías para un cambio positivo y radical, o que éstas sean usadas contra nosotros. Podemos optar por conseguir la conexión gratuita a Internet, mantener los canales de comunicación abiertos y excavar nuevos túneles hacia los lugares donde la información es todavía reservada. O podemos dejar que todo se cierre en torno a nosotros. A medida que avanzamos en los nuevos mundos digitales, debemos reconocer la necesidad de información veraz y de una expresión libre. Tenemos que luchar para mantener Internet abierta como un mercado de ideas donde todos se sientan y traten como iguales. Debemos defender nuestra libertad de aquellos que tratan de controlarnos. Debemos luchar por aquellos que aún no tienen voz. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperad de nosotros. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos.